Se aproxima el 14 de febrero y con ello los comerciantes ubicados en los establecimientos del centro de la capital se preparan para vender sus productos. Las cadenas, los dijes, los dijes más que nada los de corazón partido. Osos de peluche, corazones, joyería, dulces y chocolates se hacen visibles a la vista de los consumidores, quienes buscan el mejor de los regalos para sorprender a la persona amada. Al realizar un sondeo, los vendedores expresaron para las cámaras de MBM Televisión que a pesar de que aún faltan algunos días para la llegada del Día del Amor y la Amistad, las y los oaxaqueños han comenzado a adquirir los productos característicos de estas fechas. Almohadas, los osos y todo eso. Pues no mucho, pero sí se han venido unos 4 o 5 peluches. Sí, luego se los llevan en sus cajitas y su muñito, a veces vienen con sus osotes, sus ramos de rosas y ya se llevan el producto. Le dan las bolseras para dama, anillos para dama, más que nada para dama, más o menos los caballeros. Los precios de los regalos oscilan desde los 600 hasta los 15 pesos. Las opciones son diversas y varían según el material y el tamaño. Sin embargo, la intención de demostrar afecto hacia los amigos, familiares o pareja es el elemento más importante para conmemorar el Día del Amor y la Amistad. Bueno, los más grandes, 600 y ya los más chiquitos, de 60. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.